Ejemplo 1. Suponga que se desea estimar la media del índice académico de los estudiantes de una universidad que tiene 50.000 alumnos, para lo cual se toma una muestra de 350 educandos y con los datos de la muestra se obtiene una media de 65% con una desviación estándar de 10%. Calcule lo siguiente. Inciso A. El intervalo de confianza del 95% para la verdadera media del índice académico de la población estudiantil de esa universidad. Interprete. Los datos relevantes para este ejemplo son el tamaño de la muestra, la media de la muestra, la desviación estándar, junto con el nivel de confianza. Lo primero que calcularemos será el error estándar, definido por, sustituimos y obtenemos un valor de 10 entre la raíz cuadrada de 350. Esto es igual a 0.5345. Entonces el intervalo de confianza está dado por, reemplazamos, la media es 65. Y nuestro error es 0.5345 y obtenemos lo siguiente. 65 menos 1.96 por 0.5345. Esto nos da, esto nos da 63.95. Ahora hacemos el otro extremo. 65 más, entonces aquí ponemos un más, 1.96 por 0.5345. Y nos da 66.05. Ahora interpretamos estos resultados. Podemos afirmar con un 95% de confianza o de certeza que la verdadera media del índice académico de los estudiantes está entre el 63.95% y 66.05%. Inciso B, el intervalo de confianza, el 99% para la verdadera media del índice académico de la población estudiantil de esa universidad. Interprete. Así que vamos a calcular ahora con un 99% de confianza. Los datos siguen siendo los mismos y el error estándar también. Bien, el intervalo de confianza al 99% se determina por la fórmula. Sustituimos, tenemos que la media es 65 y el error estándar 0.5345. Hacemos los cálculos y obtenemos que el intervalo de confianza es, y el cual lo interpretamos de la siguiente forma. Podemos afirmar con un 99% de confianza que el verdadero promedio académico de los estudiantes está entre 63.62% y 66.38% inclusive. Si graficamos los intervalos de confianza, vamos a notar lo siguiente. Que al aumentar el nivel de confianza, aumenta la amplitud del intervalo. Idealmente se prefiere un intervalo corto con un nivel de confianza amplio. Pero en la práctica, como se observa en este ejemplo, al aumentar el nivel de confianza, aumenta también la amplitud del intervalo, haciéndolo menos preciso.